La plataforma Uber ya está en El Salvador. Se trata de una empresa internacional que brinda servicios de transporte privado a través de una aplicación móvil. Este sistema ya opera en más de 450 ciudades alrededor del mundo y el país se convierte en la cuarta nación de Centroamérica donde se echó a andar el proyecto, aunque de momento no cubre todo el territorio. Y para conocer de primera mano cuál es la experiencia de subirse a un Uber, hemos ya solicitado un vehículo previamente a través de la aplicación que ya está disponible para los diversos teléfonos inteligentes. Está aproximadamente a seis minutos y por supuesto le estaremos mostrando cuál es la experiencia de subirse a un vehículo con la plataforma Uber. El Uber llegó y conocimos a Jorge Cuellar, un estudiante universitario que a partir de ahora dedicará su tiempo libre a transportar pasajeros. Me veo en la necesidad de ver formas de ingresos, entonces esta me pareció la opción excelente, más para un joven. Claro, uno trata de prestar bien el servicio, pero esperamos que también el cliente sea amable. Una opinión personal es de que las cosas cambian, entonces estamos ya en otros tiempos y el que no se adapta, pues si hay un servicio por otra empresa, ya sea del país que sea, que brinda un mejor servicio, la gente va a optar por él. Jorge, al igual que los demás conductores, cobrarán basados en las tarifas de la aplicación. Así funciona Uber. Cuando usted solicita el servicio, automáticamente se recarga fijo 24 centavos, más 70 centavos como tarifa base y cada kilómetro cuesta 29 centavos. El monto mínimo a pagar es de un dólar con 50. Las tarifas son bastante variables, ya que depende de cuánto tiempo estés en el vehículo, la distancia que vas a recorrer, pero el usuario tiene la facilidad de que al momento en que solicita el servicio y pone su punto de origen y su punto de destino, vas a ver cuál va a ser el aproximado de la tarifa antes de montarse en el vehículo. El asidero legal de la empresa es brindar servicios tecnológicos. Sin embargo, el viceministro de Transporte Nelson García, a través de redes sociales, advirtió con decomisar los vehículos que operen sin permisos de la institución que preside. Personas como Marcos Romero, que ha dedicado 30 años de su vida a conducir su taxi, no ve esta iniciativa como una amenaza. No obstante, señala que deben de cumplir la ley tal y como ellos lo hacen. Pero si están en lo legal no va a ser una amenaza. Desde el momento en que ellos entran siendo particulares, ellos no son legales. Ahora, si ya entran como una empresa establecida que el gobierno les da y que ellos están autorizados en ir a hacer una carrera, no le veo yo el motivo porque ellos puedan no laborar. La empresa tecnológica espera expandirse a otros puntos del país y ganar más clientes. Ahora falta esperar que acciones concretas podrían tomar las autoridades con Uber. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.